El Roma da luz verde a la salida de Alisson rumbo a Anciel. Según la apóstrofe BBC, el Liverpool se adelanta al Chelsea y pagarán finalmente los 75 millones de euros que demandaba la entidad romana. Leonardo Bonucci se acerca al PSG, su agente está en París para sentar las bases para el acuerdo con los parisinos, pero el capitán rossonero quiere esperar la decisión del TAS sobre la participación en la próxima Europa League. Miralem Fannic es objetivo del mercado del Manchester City, según Tutosport. Tras perder a Jorgino, los Schiwlers buscan un centrocampista que complete su plantel. Sin embargo, se apuntaba a una posible renovación del Bosnio con la Juventus. El Valencia llega a un acuerdo para prorrogar el contrato de Marcelino Garia Torral hasta 2020. El antiguo vínculo que le unía a la entidad valencianista finalizaba en 2019. El Atlético espera respuesta de la FIFA por Jelson Martins. Sporting no da el visto bueno a la oferta colchonera para una salida amistosa. La Premier League tienta Jefferson Lerma, el Bournemouth ofrece 35 euros por el jugador colombiano del Levante, que recientemente renovó con la entidad Granota hasta 2022. Mosquera se queda en el Depor, creo en el nuevo proyecto. Boca Juniors se fija en el central colombiano del Barcelona, Jerry Mina, el defensa, que en principio no contaba para Ernesto Valverde de cara a la próxima temporada, ha realizado un Mundial espectacular. El Bayern Múnich no le pone precio a Thiago Alcántara, pese a abrirle la puerta para que vuelva al Barcelona, Neymar quedará sombra de Kylian Mbappé y vuelve a estar a tiro del Real Madrid. Los atacantes del PSG son los principales objetivos. Junto a Irna Sard, del Chelsea. Oficial, Albert Celas deja de ser seleccionador español sub-21. El entrenador de Loporto, Sergio Confei Sao, cargó contra su propia plantilla y pidió fichajes urgentemente, seis de mis jugadores no tienen el nivel. Según el diario italiano, Tutu Sport, Paraki de Nassar, Chelsea, se vaya al Real Madrid, Gonzalo Higuaín, Juventus, debería irse al Chelsea, el argentino tiene la llave para desbloquear la operación. Julen Lopetegui le ha pedido al Real Madrid que de momento no acepte ofertas por Marcos Llorente y Dani Ceballos porque cuenta con ellos. Después del Mundial, ha habido 26 futbolistas que se han revalorizado hasta alcanzar su valor de mercado máximo en sus respectivas carreras. Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo del mercado de fichajes de verano. Aquí podrás conocer de primera mano todas las noticias relacionadas con traspasos, cesiones y renovaciones de las mejores ligas.